Ahora hay una tal Lele Ponce, y ella quiere Lele Ponce desde Miami con un concierto el sábado, imponer un gobierno en Venezuela. Pero ¿quién dijo que Lele Ponce es política? Maduro arremetió contra influencer venezolana y la respuesta de ella se hizo viral. No me vas a callar, ganó Venezuela. Fue la respuesta de la influencer venezolana Lele Ponce al presidente Nicolás Maduro, tras una polémica por un concierto anunciado en una entrevista que Ponce le hizo a la opositora María Corina Machado. Eso provocó que el presidente la acusara de utilizar sus redes sociales para influir en la mente de las personas. Buscan para que uno entonces los vea por aquí por las redes, influir la mente de la gente. Yo le digo a Lele Ponce, no subestimes al pueblo de Venezuela. Tú no conoces la fuerza espiritual del pueblo de Venezuela. Recordemos que gracias al conflicto desatado por las elecciones venezolanas el pasado 28 de julio, muchos influencers se han unido a las voces de protestas. Entre ellos, Pedro Luis Figueroa, conocido como La Divaza, y Luisito Comunica. ¿Y a usted qué le parece esta respuesta de la influencer?